¿A quién escoge Paprika? Paprika que viene de... ¿Dónde te dije? De Irapuato. Exactamente, saca a Snake. Este matchup va a ser un poco complicado para Ridley, si no consigue entrar de todo el spam de proyectiles que le va a tener preparado. Yo veo un match complicado, porque Ridley no tiene forma de acercarse tan rápido a Snake, y Snake le puede estar campeando y campeando y campeando, poniéndole bombas por todos lados, yo creo que va a ser un matchup complicado. Sin embargo, Octi es un jugador muy bueno, que sabe tener buenos mindgames, sabe cómo moverse. Entonces, vamos a ver qué nos puede hacer. Así es, en el último final de temporada que vine yo, me recuerdo mucho a Octi casi ganándole a Pineda. Entonces, ahorita, como acabamos de decir, está incrementando poco a poco el porcentaje. Y Ridley, a pesar de ser grande, corre demasiado rápido en el escenario. Yo creo que está como volando, levitando un poco. Sí, está como, se está moviendo de manera muy eficiente Octi, está demostrando que el personaje le encanta. Así es, y Paprika empieza con el setup de granadas, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Yo voy a... No voy a pisar a sacar las granadas. Y bueno, se para, se para Octi, haciéndole el town de, ¿sabes qué? Estoy bien alto, y no me puedes tocar, porque yo... Mira nada más, o sea, hace su barrera de granadas, pero Octi, ajá, realmente Octi ni siquiera necesita acercarse. Puedes spamear bolas de fuego en este momento, y no pasa nada, porque ahorita tiene la ventaja de porcentaje, y digamos que Paprika es quien tiene que acercarse. Hizo dos towns, y bueno, ahí tenemos las bombitas de Snake, el setup. Que Snake es considerado uno de los mejores personajes de este juego, ¿eh? Realmente, uno de los mejores, y por otro lado, Ridley no lo es, pero, no lo es considerado, pero Octi lo maneja de manera brutal. Efectivamente, vemos ahí un Octi que va igualándose de porcentaje a Paprika, Paprika ahí queriendo aplicar diferentes combos, empezando a sacar granadas por todos lados, Octi, sin embargo, no lo deja atacar. Hizo el hard-Rid de castigar con el... ¡Ey! ¡Ay! Ahorita voy... Bueno, voy para allá. Bueno, los dejo, amigos, voy a jugar mi loser run contra el buen Beto, pero sigan sintonizando, probablemente más adelante los siga acompañando, y bueno, nos vemos. Vale, Moon, nos vemos un ratito, ahorita nos vemos. ¡Suerte! Sí, amigo, gracias. Dale con todo. Vemos aquí como este match empieza a... Se empieza a definir por parte de Snake, sin embargo, Octi consigue igualar este encuentro, haciéndole ese dash attack. ¡Gracias! Octi jugando muy seguro, vemos ahí como Snake intenta regresar a la plataforma de manera segura. Lo consigue, un poquito de neutral game para poder alejar a Ridley, sin embargo, Ridley está todo el tiempo sobre Snake. Vemos bastante gimmicks por parte de Snake sacando bastantes granadas para poder condicionar a Ridley, sin embargo, Ridley empieza a usar el poco arsenal que tiene, que son sus proyectiles, pero llegan a ser bastante efectivos, los espacias de manera muy efectiva a Ridley. Un Octi que nos empieza a demostrar que tiene habilidad con este personaje. Vemos ahí como quiere castigarle ese landing en esa plataforma, no lo quiere dejar bajar, sin embargo, Paprika empieza a zonear más, a tirar más granadas, a esperar más a Octi. Octi tomándolo con ese grab dos veces, se viene la nikita para, quiso hacer una especie de bait, pero no lo consiguió. Octi le pudo leer ese bait, lo arrastra por la plataforma, lo deja en situación de desventaja, empieza a regresar, Paprika. Octi, situación de edgeguarding, Octi lo empieza a seguir con esos fairs, Octi le hace un grab, enviándolo fuera de la plataforma, Paprika se empieza a ver en una situación de desventaja, sin embargo, un backthrow por parte de Paprika nivela la situación. Edgeguarding por parte de Paprika tirando demasiados proyectiles para poder eliminar a Octi, sin embargo, ese side B lo arrastra por toda la plataforma, eliminando el stock, Octi tomando la ventaja de dos stocks a una, vemos ahí un Octi que empieza a campear un poco más, ya que los proyectiles de Snake pueden llegar a ser muy peligrosos, Nikita que conecta, casi elimina a Octi, sin embargo, Octi no consigue regresar a la plataforma y se iguala esta partida. Chau! Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!